Ahora vamos a ver el nudo del pulgar, entonces, primero lo vemos con la derecha, en el siguiente video lo vemos con la izquierda, y bueno, primero lo voy a hacer rápido así para anudarlo. Ok, entonces tenemos el hilo así, y va a ser parecido al principio como el dedo del índice, entonces con el pulgar, ahorita nada más con el pulgar, vamos a empujar el hilo, entonces lo pasamos por detrás del hilo, y lo empujamos, así, y luego es el índice el que va a agarrar el hilo de la otra mano, en este caso el de la izquierda, y lo va a pasar. O sea, lo va a jalar, nada más lo jala, así, y vemos como el índice se queda entre un, digamos, un espacio generado entre los dos hilos, entonces está así, el índice jala, y el índice se queda entre los dos hilos, y lo siguiente es, vamos a agarrar el, digamos, este extremo, el extremo distal, Entonces, al ponerlo así, tenemos una parte proximal del hilo de arriba, y una parte distal, entonces la parte distal, esta, la vamos a agarrar con el índice, y con el pulgar, entonces, otra vez está así, así, y hacemos así. Entonces, vamos a hacer una rotación, una rotación externa de la muñeca, así, 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 rotamos, y ahora ya podemos pinzar, pinzamos, y nada más hacemos extensión, extensión de la muñeca, nada más, así. Y entonces, ya salió el hilo, y ya nada más la mano, la otra lo jala, así, entonces, otra vez, el pulgar, empuja el hilo, el índice agarra el hilo de la otra mano, el índice queda entre, entre un espacio, luego hacemos rotación de la muñeca, pinzamos, y hacemos extensión de la muñeca, así, y se manda para, para enfrente, así, así. Y ahora, para hacer los cruzados, en una movemos la mano para, la mano derecha para enfrente, y en otra la mano derecha para, para atrás, así, así. Y esto nos da nuevos cruzados, y eso lo estamos haciendo con la derecha.